Gracias por ver el video. Bueno, efectivamente nosotros estamos en el hall de Radio Nacional del Perú y estamos pues vestidos de gala porque el día de hoy nos acompaña esta banda ganadora de la Fuerza Aérea del Perú. Para nosotros un orgullo realmente tenerlos con nosotros y como siempre ustedes saben que aquí con nosotros siempre está también el general Chávez Cateriano a quien damos una cordelísima bienvenida. Y hoy vamos a, como siempre saben, en programas especiales contamos con la presencia de don Alberto Cuquín Maturana. ¿Cómo están amigos? Muy buenos días. General, qué gusto saludarle. Gracias, Yuli. Sí, efectivamente esta es una orquesta de jazz, Variazione in Blue. Es decir, un nombre, una mezcla de italiano con inglés, pero que el blue representa el color de la Fuerza Aérea. Justamente un premio, como menciona Yuli, que ha ganado a nivel nacional esta orquesta de jazz que a lo largo de su trayectoria los músicos han demostrado una versatilidad realmente increíble. Felicitaciones a la Fuerza Aérea y al grupo de esta orquesta importante. Gracias don Alberto, gracias Yuli. Buenos días a todo el Perú. Buenos días a Variazione in Blue. Les felicitaciones de parte de la Fuerza Aérea. Efectivamente, don Alberto, nosotros dentro de las múltiples actividades relacionadas al centenario del natalicio, don José Quiñones González, nuestro gran general del aire del Perú, hemos realizado a lo largo del año múltiples actividades y quiero manifestar de que en esta oportunidad nuestros técnicos y suboficiales de la Especialidad Banda Militar de la Fuerza Aérea no solamente son músicos, sino que ellos también son padres de familia, ellos también son militares, ellos también cumplen servicio, cumplen guardias, ellos también defienden los derechos de los peruanos en el Brahe. De tal manera que no pensemos que ellos solamente hacen música, sino que hacen muchas otras actividades relacionadas con la actividad propia de la vida militar. Sin embargo, en esta oportunidad es importante destacar el esfuerzo personal de cada uno de ellos, porque haciendo a un lado muchas de sus actividades y dedicando un poco de su tiempo libre, ellos han podido ensayar en las noches, han podido ensayar los fines de semana, inclusive los domingos, de tal manera que han demostrado una gran disciplina, una gran fortaleza, un gran amor por el uniforme azul que visten en este momento y nosotros al interior de la Fuerza Aérea del Perú estamos expresando nuestro reconocimiento público a todos ellos, los felicitamos por el logro obtenido y estamos completamente seguros de que este es el primer paso de una larga carrera de éxitos profesionales, en el nombre de ellos, en el nombre de sus familias y por supuesto en el nombre de la Fuerza Aérea. Gracias General, estamos en vivo en la web, todos nos pueden observar justamente a la presencia de esta banda, Julia. Yo quería preguntarle General, al encargado de la banda, que creo que es el señor Jaime Hurtado Morales, cómo así tomaron la decisión de participar en este concurso y cómo se iban sintiendo en cada participación. ¿Dónde está el señor? Venga, venga por favor y coméntenos usted la experiencia vivida en este concurso. Bueno, la participación de nuestros integrantes de la banda de la Fuerza Aérea fue por una feliz iniciativa del técnico Manrique, que trabaja en el grupo aéreo número 7, en Piura. Convocó a un compañero de su unidad, de Piura, y a nueve integrantes de la segunda región aérea territorial, de la banda de acá de Lima. Juntos se presentaron este concurso de frecuencia latina y ya todos sabemos el resultado. Qué bueno, los felicitamos y ahora queremos una muestra de lo que ustedes hicieron en frecuencia latina. ¿Será posible? Por supuesto, vamos a escuchar a la banda ganadora del concurso. Sí, escuchémoslo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nacional, tu voz en la radio. ¡Suscríbete al canal! 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 ...personal y profesional con ellos. Supongo que habrán otros contratos que también van a ir, que empezaron a llover a raíz de todo esto. Y por eso nos hemos tomado fotos ahora, porque después va a ser difícil tomarse fotos con ellos. Después van a ser tan famosos que ya no nos van a querer, imagínate. Pero sí, seguramente más adelante, de acuerdo con su desarrollo profesional y las oportunidades, y por supuesto es necesario mencionar que nosotros les vamos a dar el apoyo para que puedan presentarse en las horas fuera de labor, porque ellos siguen siendo militares en actividad. Pero digamos que en las noches o los fines de semana ellos pueden hacer con su tiempo libre un poco más de música y llevar siempre en alto el nombre de la Fuerza Aérea. Y quiero destacar que desde el primer día, cuando ellos se presentaron con traje de civil, llevaron siempre el mensaje de que ellos representaban a la institución. En las semifinales portaron los banderines que vemos aquí en imágenes, y en la final fueron a tocar con uniforme azul y con corbata michi, como corresponde para una gran final. Y en base a su esfuerzo y su educación, ellos obtuvieron el primer lugar, reconocido por todo el Perú además. General, yo quería saber si después de la presentación, y por supuesto el triunfo, ¿han estado en otro medio de comunicación como están ahora? Estamos en primicia con Radio Nacional del Perú, Yoli. Buena, bueno, el día que se presentaron en el canal, y estaba observando el canal, hablé con Rocío Marmanillo, dije, ¿has escuchado esa orquesta de la Fuerza Aérea? Digo, sí, bueno, lo primero que tienes que hacer es gestionar su presencia en Radio Nacional, ¿no? Y lo que se ha logrado. Bueno, yo quería antes que nada, bueno, a los que quieran viajar a Las Vegas para escuchar una orquesta, pierden su plata, aquí la tienen. Pierden su plata, la tienen. Exacto. No, además la tienen aquí en el Perú, la mejor orquesta de jazz está en el Perú. Si usted me permite, General, porque lo importante es destacar las personas, el esfuerzo, la dedicación y el trabajo de músicos y militares, además, que forman esta Variazione in Blue. Voy a mencionarlos, voy a mencionarlos porque su jefe es el señor Hurtado Morales Jaime, han conversado hace unos instantes, pero esta orquesta, que forma parte de la banda de músicos de la Fuerza Aérea del Perú, la integra el técnico de tercera Fuerza Aérea Manrique Ortiz Hernán, que es el director y saxofonista, el técnico igualmente de tercera Acuña Rea Luis, saxofonista, también el técnico de David Vargas José, trompetista, Félix Chocano Luis, trompetista y arreglista, Moya Flores Fritz, trompetista, Carrasco Tuñoque Luis, trombonista, también otro trombonista, Manrique Loaiza Persi, en la batería, Hipólito Rivera Persi, también Persi, el que ha generado en el segundo piso unas rajaduras en el techo, y también Valdivia Neciozut, Pedro, percusionista, y Soca de la Cruz Omar, pianista, y el bajista Soca de la Cruz, Kervi, son hermanos, son hermanos, muy bien, toque en familia, en la familia de la Fuerza Aérea, además, que están celebrando realmente momentos muy históricos, ¿cierto? Exactamente, don Alberto, nosotros, como había manifestado hace un momento, todo este año se lo hemos dedicado a la memoria del centenario del héroe nacional, nuestro gran general del aire, José Quiñones, y en la memoria de él estamos efectuando múltiples actividades, y nosotros queremos destacar de que esta actividad originalmente ha sido iniciativa de nuestros mismos técnicos, no ha sido algo que nosotros les hayamos pedido, ni ha sido una imposición del alto mando, y creo que eso tiene mucho más mérito, porque por iniciativa propia han decidido entregar un poco más de su tiempo, un poco más de su vida, que es esta música, y vistiendo el uniforme azul en honor a José Quiñones. Yuli, el productor del programa nos pide una pausa, y retornamos con, sí, precisamente unos minutos más, para la parte final de la presentación de esta extraordinaria banda o orquesta, también, Variacción in Blue. ¡Gracias! Ya regresamos con Estación 103, con Yuli Pinedo y Manuel Bejarano. ¡Sí, es mi voz! ¡Sí, es mi voz!